Hola, en este video vamos a hacer un resumen sobre el capítulo 9 del libro de Deep Learning de Ian Goodfellow y compañía. El capítulo se trata de redes convolucionales, que son un tipo de redes de Deep Learning que son muy buenas para problemas de visión de computadora, de procesamiento de imágenes y otras aplicaciones, en la cual la data es en forma de grid, o sea de cuadrícula. En las referencias están los detalles del libro, y este libro es un libro que se mantiene fiel a la teoría, no presenta implementaciones casi o si hace pseudo códigos a lo más, pero no presenta tampoco APIs de cómo usar Deep Learning. Para eso les recomiendo la documentación de Deep Learning Toolbox de MATLAB, que está en las referencias de este video, y también el libro de Python para Deep Learning, que también está en las referencias. Las redes convolucionales también son conocidas como redes neuronales convolucionales, o por sus siglas en inglés, CNN, CNS, Convolutional Neural Networks. Las redes convolucionales son buenas para procesar data en forma de grid, o sea de cuadrícula. Esto incluye matrices para imágenes o tensores, tensores son angelos que tienen tres o más dimensiones. Esto incluye imágenes de colores que tienen XY y color, como la tercera dimensión, o videos, que ahí ya serían la cuarta dimensión con el tiempo. Y también incluye imágenes volumétricas, como para un MRI, un CT scan, cosas así. La convolución es una especie de operación lineal, y Angus Felo menciona que una red convolucional es simplemente como una red neuronal clásica, en la cual tú tienes capas de multiplicación general de matriz y las reemplazas por convolución. Aquí en esta imagen podemos ver la diferencia entre una capa general de multiplicación, GMM, General Matrix Multiplication, que entiendo que se le conoce como capa completamente conectada, o Fully Connected Layer en inglés, que básicamente cada nodo depende de todos los nodos de la capa anterior. Entonces todos los nodos de la capa anterior alimentan todos los nodos de la próxima capa. O sea, es todos conectados con todos. Y cada conexión tiene su peso diferente. En cambio, convolución, un nodo es alimentado solamente por los vecinos. Esto también se puede conocer como un neighbor processing pattern o el procesamiento de vecinos. Vamos a ver con eso en más detalles más adelante. Y los pesos son compartidos entre estas conexiones, como pueden ver. Y es obvio aquí que las capas convolucionales se computan más rápido, se entrenan más rápido, porque son menos cómputos, son mucho menos memoria, lo que requiere, lo que es menos trabajoso para el entrenamiento y también para el espacio de memoria en total. Y esto contribuyó en que estas redes convolucionales sean de las primeras que tuvieron éxito en Deep Learning. Ok, esta es la fórmula que representa la convolución en matemáticas, que corresponde a un integral entre dos funciones que están en dominos diferentes. La W representa el kernel o los pesos de la género neuronal. X corresponde al input, o sea, puede ser la imagen. Entonces, vemos aquí que esto es una dimensión, pero realmente supone que son, usualmente son matrices o tensores, pero estamos poniendo aquí una dimensión por el momento. Entonces, podemos ver que esta convolución es parecida a la transformada de Fourier en el sentido que, por ejemplo, la transformada de Fourier y la de Laplace van del dominio del tiempo al espacio y se multiplican todos los valores, con todos los valores de la función, como buscando dónde está el impulso máximo, digamos, en el caso del Fourier, para un coseno o seno donde están los impulsos máximos. Es como una búsqueda exhaustiva, básicamente lo que está pasando aquí. Y estás cambiando del dominio de A a T. El T está con el W y el X está con el A y finalmente el A está con el A. Ok. En la realidad, digo, en las computadoras no podemos computar integrales, sino lo aproximamos con la sumatoria, y esta es la sumatoria equivalente. Y también la memoria es finita. Si queremos mantenernos fiel a la fórmula, pues podemos asumir que los valores de la función son cero donde la memoria no está definida. Ok. Aquí vemos la convolución equivalente en dos dimensiones. Tenemos, pero usualmente la convolución se aplica en una imagen, se le hace la convolución con un kernel pequeño, y la salida es otra imagen transformada del mismo tamaño. En este caso no es así porque el dominio de IJ le corresponde acá. Pero como la convolución es conmutativa, pues se cambia el orden y tenemos la fórmula de abajo. Y pues el IJ, que corresponde a I, también corresponde a la salida. Es lo que esperamos. Entonces ahora el MN corresponde al dominio del kernel, que es más pequeño, el dominio más pequeño. Y también este doble sumatorio es un nested for, son dos for en programación. Ok. Pero eso no es suficiente. La fórmula anterior que vimos no es la fórmula final de convolución. Usualmente en la práctica vemos la convolución de esta manera. Noten que la convolución, el orden de iteración, se pone en diversa. Una va en una dirección y otra va en otra. Pero así no lo vemos en la práctica. Y esta función se llama cross correlation, que no es lo mismo con convolución. Porque el orden va en la misma dirección. Pero como quiera le llaman convolución. Y esta es la función que realmente vemos. Ok. Aquí está una representación gráfica de la convolución. La convolución es un patrón de procesamiento de vecinos, o un stencil pattern, donde se desliza, donde los valores de la salida, del elemento de salida, depende de los valores de entrada y los vecinos. Hay una función en más, la que se llama GPU Quarter Stencil Kernel, que está hecha específicamente para este tipo de computación. Y sirve para paralelizar y hacer más eficiente el cómputo. Especialmente, se puede usar para hacer más eficiente el cómputo de una red convolucional en Deep Learning. Vea las referencias para más detalles sobre esto. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con esta ventana. Esto es un ejemplo hipotético. Una imagen jamás y nunca va a tener tres filas y cuatro columnas. Entonces, el kernel, esto es un mal ejemplo en el sentido de que el kernel es dos por dos. Usualmente el kernel es tres por tres. Entonces, es más fácil de visualizar cuando el número de dimensiones del kernel es impar. Porque el centro, es fácil determinar el centro. Aquí, como que el centro, pues, tienes que poner que es la esquina de arriba o algo así. Ok, pues bien. Entonces, esta ventana se pasa por toda la imagen y se multiplica las dos submatrices. Esta matriz por esta submatriz, elemento por elemento y se hace una reducción. Es como una operación de reducción donde se multiplican los elementos y se suman para tener el pixel de salida de entrada. Estamos en este pixel, pues, esto corresponde a este pixel. Entonces, después se desliza la ventana. Aquí se multiplica por todo el elemento y esto da el valor de este pixel. Es un escalar aquí. Todos estos son escalares. Entonces, después se pasa aquí y tiene este elemento aquí. Pueden ver acá que A por W, para esta de aquí, A por W, A por W, B por X, B por X, E por Y, E por Y, F por Z, F por Z se desliza. Después tenemos B por W, B por W se desliza de nuevo, C por W, C por W se va entonces para abajo, E por W, E por W se va para acá, F por W, FW y por último GW, LZ. Y, pero ven que la ventana no se puede deslizar más allá de los límites, porque no tenemos padding. Vamos a hablar más adelante de eso. Debido a que no se puede ir a través de límites, pues, entonces el tamaño de la imagen de salida pierde el borde. Entonces, en vez de ser tres filas y cuatro columnas, va a ser dos filas y tres columnas. Las redes convolucionales tienen tres características que pueden ayudarlas a mejorar los sistemas de aprendizajes. Uno, son estos tres, Sparse Interaction, que se puede traducir como interacciones escasas o interacciones dispersas. Compartir parámetros y representaciones equivariantes. Como mencionamos anteriormente, las redes neurales tradicionales usan multiplicación de matrículas genéricas. Básicamente, todas las unidades interactúan con todas las unidades y cada conexión tiene su propio peso. Las conexiones dispersas, que son las interacciones dispersas, son las primeras propiedades que vamos a hablar. Vamos a mencionar otras dos después. Son consecuencias de tener un kernel pequeño compartido para todos los sitios, lugares de la imagen. Esto es bueno porque, como se mencionó anteriormente, reduce los requerimientos de memoria y también mejora la eficiencia estadística. Esto es bueno para detectar pequeños patrones que uno espera encontrar en toda la imagen. Por ejemplo, detectar bordes, hacer pequeñas transformaciones de la imagen. Por ejemplo, en visión de computadora o procesamiento de imagen clásico, para detectar patrones, usualmente lo que se hacía era transformar la imagen, resalta, mejora los contrastes, aplica transformaciones de morfología, de dilatar, eroder, después detecta los bordes, aplica un threshold, llena los hoyos y después saca las propiedades geométricas y después clasifica y detecta, ok, detecté un dígito, detecté una goma o detecté un cajo. Eso es similar a lo que hace la eje convolucional. Las primeras capas de ese sistema de procesamiento de imágenes es precisamente lo que las primeras capas de convolución hacen. Por ejemplo, un filtro de morfología, de dilatar, eroder, tiene un parecido matemáticamente con la convolución. O sea, que se puede ver esta convolución como si fuera un filtro genérico y la detección de bordes también es similar. Sí. Esta es otra ilustración de la comparación entre las capas convolucionales y las capas completamente conectadas. Aquí podemos ver abajo que una unidad depende de todas las unidades de la capa previa y una unidad de la capa previa alimenta a todas las unidades de la otra capa y cada una tiene su propia conexión. Y aquí son menos conexiones y se comparten los pesos. Pero uno puede pensar que, bueno, esta tiene su ventaja porque esto puede verlo todo. Entonces, bueno, no exactamente. Primero, esto puede... Si tú vas a entrenar para detectar una especie de objeto y ese objeto se te mueve por toda la imagen, va a ser difícil. Vas a detectarlo más fácil por esto porque esto se transfiere a través de toda la imagen. Y es resistente a la traslación. Eso es lo primero. Pero de que no puede verlo todo, eso tampoco es cierto. Porque como vemos aquí, si tú tienes dos capas, esta unidad del medio depende de las anteriores. Y eventualmente ya la segunda capa, ya este nodo ve todas las entradas. Estas no, pero a medida que tú añades capas y capas y capas, pues casi todos los elementos de la matriz van a poder depender de todas las entradas. Los bordes tienen sus problemas, pero eso se tiene que manejar aparte. La segunda propiedad que diferencia, que distingue las redes convolucionales es compartir parámetros. Como se mencionó anteriormente, en las redes convolucionales se tiene un peso pequeño que se usa en todos los puntos de la imagen. Y esto pues mejora la eficiencia de compulación y también los requerimientos de memoria. El compartir los parámetros genera otra propiedad en las redes convolucionales, que es la equivariancia y equivariante representations. Es básicamente que estas capas son resistentes a la traslación. Y eso es bueno porque, por ejemplo, si tú quieres detectar el pejo, el pejo se puede estar en diferentes partes de la imagen y tú quieres detectarlo como quieras. Aquí podemos ver que esa propiedad de representación equivariante significa que los operadores, el orden de las operaciones no importa. Aquí podemos ver en esta imagen el beneficio de tener una red convolucional. Aquí podemos ver el total de operaciones de la convolución, pero si se hace multiplicación de matriz general, hay más operaciones y básicamente en este caso es 60.000 veces más rápido. Como se mencionó anteriormente, la convolución es buena para detectar patrones locales en cualquier lugar de la imagen, independientemente si está trasladado o no. Y esto es bueno para detectar bordes y otros patroncitos pequeños que pasan temprano en la red convolucional. En la red convolucional, al principio de la red, si uno trata de visualizar las imágenes, va a poder ver patrones reconocibles porque todavía tiene algo parecido a una imagen. A medida que te vas alejando del input, que es la imagen, te vas acercando a la clasificación que va al final de la capa, ya va entonces, al final va a haber algo que se parece más a la clasificación, o sea que visualmente no va a ser reconocible. La parte reconocible visualmente está temprano en la red neural. Hay un par de referencias en este video. Una del libro de Python, cómo se hace visualización de las capas tempranas y hay otro de MATLAB, un ejemplo de visualización en MATLAB también. Hay ocasiones que no se quiere compartir que la detección no dependa, que sea independiente de la traslación. Por ejemplo, en el caso, digamos, si uno quiere detectar propiedades en una cara como ojos y nariz, hay una distancia relativa, una posición relativa que uno tiene que tener en cuenta. En este caso, tal vez compartir el parámetro no sea lo mejor, pero tú puedes combinar capas que compartan parámetros con otras que no lo hagan. Multiplicación de matriz con conclusión. Usualmente lo que he visto es que la multiplicación de matriz lo usan para el fully connected layer, lo dejan para el final para clasificación. Y las redes convolucionales van al principio de la red neural. Las capas convolucionales no son equivariantes a otro tipo de propiedades como la rotación. Para esto se necesitan otro tipo de mecanismos. Las capas de convolución son tolerantes a matrices dinámicas, cosa que las capas de multiplicación general clásica no, que dependen de un tamaño fijo de la imagen y por otras razones son más limitadas. Las capas de convolución usualmente están acompañadas de capas de pooling. Las capas de pooling proveen como un resumen de los valores de las unidades de la capa de convolución anterior. Como podemos ver aquí, una capa de convolución alimenta una de rectifier linear unit, que es la capa de detección, y después alimenta el pooling. Pero esto es secuencial. Bueno, las capas son secuenciales en este caso, pero este agarra valores de varias unidades de las capas anteriores y usualmente sacan el máximo. Se puede ver la capa de convolución como una capa de que saca propiedades locales a través de toda la imagen. Entonces la de pooling es como trata de detectar patrones entre patrones. Es como, sirve más para detectar patrones globales. Por ejemplo, si uno va al MATLAB B-Plane Toolbox y usa el GoogleNet o el SqueezeNet o otro tipo de capas convolucionales, capas convolucionales, va a ver que las capas de convolución están alternadas con ReLU, pooling, a veces usan normalización, pero este trío casi siempre viene junto al punto que en esta imagen se muestra que no pueden considerar la capa de convolución como el trío de ellos, o las pueden considerar por separadas. La función de pooling puede usar el máximo, el máximo de los valores de las unidades de la capa anterior. Al igual que la convolución, no se conecta a todas las unidades, son algunas unidades nada más. Es un procesamiento de ventana también, no es exhaustivo como el General Metrics Multiplication. También puede usar en vez del máximo, puede usar el promedio o otras opciones. Una propiedad del pooling es que es insensitivo a pequeños cambios. Vamos a ver una ilustración luego, a pequeños cambios de traslación. Vamos a ver una ilustración luego de esto. La propiedad de equivalencia en pequeñas traslaciones del input puede ser útil para visión de computadora. Aquí vemos una ilustración de eso. Y también eso puede mejorar la eficiencia estadística. Esto de la equivalencia en cambios pequeños del input puede ser visto como un strong prior, un strong prior infinito. Vamos a hablar más detalles sobre eso después. El prior es como un concepto de una asunción, como una asunción de comportamiento que la red neural debe seguir. Que si la asunción se cumple, pues es efectivo. Si no, pues no va a predecir bien los resultados. Aquí podemos ver lo de la invarianza con el input. Tenemos el input original aquí. Entonces, el max pooling va a coger el máximo de sus vecinos. En este caso el máximo es 1. Y aquí el máximo es 1 también. Aquí el máximo es 0.2. Entonces, vamos a mover los inputs una unidad a la derecha, que es una pequeña variación. Este va para acá, este va para acá y este va para acá. Ahora, el máximo de esto es 1. El máximo de esto es 1. El máximo de este ahora se vuelve 1. Ok. Los de los bordes siempre tienen problemas, pero los del medio, si se fijan, se preservaron igual. O sea que la salida fue invariante a un pequeño cambio de traslación en el input. Esa es la propiedad que he tratado de decir. En visión de computadora es importante que cuando uno va a detectar un objeto que uno lo detecte en cualquier ángulo, en cualquier, que lo detecte independientemente si se mueve de posición o si cambia de tamaño. Esto se conoce como affine transformations, transformaciones como de rotación, de relación, scaling. Y las tres se pueden expresar en una misma matriz. Es tan importante que cuando tú vas a entrar a una red convolucional, tienes que, la data, tienes que hacer este tipo de transformaciones. No solo para aumentar la cantidad de data que tienes, sino para hacer la red neural resistente a esto. Y el pooling, la capa del pooling, que casi siempre está en las redes convolucionales, puede ayudar con esto. Como muestra este ejemplo, vamos a ver que tienes tres unidades convolucionales detectando el número 5 en tres ángulos diferentes. En este caso, tiene un input en este ángulo y esta capa convolucional, esta capa convolucional, unidad, va a tener una respuesta en el detector. Entonces, sacas el máximo y el máximo te va a dar 1. Se va a activar. En este caso, tiene otro ángulo. Esta no se activa, esta no se activa, pero esta sí se activa. Sacas el máximo y tienes 1, el mismo resultado. O sea que, independientemente de qué ángulo recibes, te va a dar 1. O sea que, efectivamente, el pooling ayuda a implementar la propiedad de ser equivariante con respecto a la votación. Para ver un ejemplo de cómo se hace el aumento de data con votación, traslación y aumento de tamaño o reducción de tamaño, miren las referencias de este video donde se usa el MATLAB Deep Plaring Toolbox con las herramientas de Data Stores para hacer este tipo de entrenamiento en redes convolucionables. Aquí podemos ver que el pooling se computa en base a los vecinos. En este caso, vamos a ver que el caso del máximo coge el máximo de estos dos y el próximo va a coger también compartir los mismos vecinos porque tiene un brinco de uno, va de uno en uno. En este caso, el width, el ancho del pooling es tres porque va a coger tres vecinos, pero el stride, el brinco es de uno. Va uno, coge los tres vecinos, va el otro, coge tres vecinos. Comparten bastantes vecinos, pero hay una manera también de tal vez reducir la redundancia es aumentando el stride, como vamos a ver en este ejemplo aquí. Aquí el width sigue siendo tres porque el pooling está cogiendo el máximo de tres vecinos, pero tiene un brinco de dos. O sea, hay menos computaciones y menos memoria. Esto puede hacer reducir los requerimientos de memoria y computación, pero también tiene el efecto de que va a reducirte la imagen dependiendo del stride. Entre más grande sea el stride, más reduce la imagen. Igual que también pasa con convolución. Entre más grande sea el kernel de convolución, más te reduce la imagen si no haces padding. Entonces, pero si vamos a ver cómo funciona el padding más tarde. Pero anyway, el pooling te va a reducir el tamaño si tiene un stride mayor que uno. En este caso, pues tenemos una imagen hipotética que es lineal. Tenemos seis elementos y la salida va a ser de tres elementos. Efectivamente, el stride de dos dividió entre dos la imagen de salida. Y esto es lo que usualmente pasa en las capas convolucionales. Cada vez que tú pasas por una capa de pooling, el tamaño de la imagen se va a reducir en dos. Digo, depende del stride, pero siempre tienden a reducir el tamaño de la imagen. Estos son tres ejemplos de redes convolucionales. Las tres son secuenciales. Usualmente son mucho más grandes y tienen branching también como vamos a ver más tarde. pero estos tienen los componentes básicos de una red convolucional. Ok, las tres cogen una imagen de 256 por 256 por 3 donde el 3 debe ser el color red, green, blue, rojo, verde y azul. Entonces, vas a una imagen a una capa de convolución que deja el tamaño igual pero cambia los canales por los features. Como la convolución aplica las primeras dos dimensiones pero cambia la última por otro que corresponde a la dimensión de los features. O sea, de las propiedades que está detectando. Después le aplicas el pooling que el pooling con un brinco de 4, un stride de 4 va a dividir la imagen entre 4. Entonces, después le aplicas la capa de detección con el rectifier linear unit y después sigues con el pooling, sigues bajando y ya aquí tiene, en la realidad los features van aumentando mientras la imagen, aquí ya está en 16 por 16, mientras la imagen siga reduciendo los features van aumentando y eventualmente para hacer la clasificación ya no necesitan la imagen, la plana, la plana, el tensor o la matriz es un vector y entonces ahí le aplica la capa general matrix multiplication, la multiplicación general de matriz o la capa fully connected layer y entonces después finalmente el softmax para hacer la clasificación. Este es más o menos igual, solo que hace el pooling un poquito diferente y esta de acá lo que muestra es que no necesitas el GMM, la capa completamente conectada no necesitas al final y tampoco necesitas la plana de la matriz sino que la plana es con pura convulsión hasta hacerla uno por uno y al final y al cabo clasifica. El autor propone ver la convulsión del pooling como priors infinitamente fuertes. El concepto de priors se puede ver como una asunción que tú impones en el modelo que básicamente codifica la creencia que tú tienes sobre el comportamiento del modelo. Es como en el caso de la convulsión la creencia es básicamente que los cambios, la convulsión es equivariante en traslación que ese es el caso de lo que uno espera en un problema de procesamiento de imágenes o de computer vision en las primeras capas. También que las propiedades son locales que tú puedes detectar la propia propiedad local en cualquier parte de la imagen. Eso es un priors. El caso del pooling un priors infinitamente fuerte es que es equivariante en pequeñas traslaciones invariante en pequeñas traslaciones. Al imponer estas priors estas asunciones en el modelo nos ahogamos tiempo de computación como podemos ver en convulsión porque si nosotros sabemos que el modelo debe portarse de esa manera ¿por qué hacer una matriz de multiplicación genérica para que infiera ese comportamiento si ya nosotros sabemos que se va a comportar de esa manera? y hacemos el entrenamiento y el cómputo mucho más eficiente. Entonces también menciona los conceptos del priors débil el priors fuerte un priors que por ejemplo en el caso de una distribución gaussiana que tiene alta varianza pues va a ser más flexible los parámetros se pueden entrenar mejor si es una si el priors es una distribución gaussiana con poca varianza pues entonces es más steady más 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 firme entonces los parámetros para entrenamiento tienen menos flexibilidad y entonces en el caso de convulsión se le llaman infinitamente fuerte porque son asunciones bien gígidas pero como siempre los priors son efectivos te ayudan a hacer computación más eficiente si las asunciones son correctas si las asunciones no son correctas vas a hacer underfeeding en otras palabras tu general no va a generalizar bien no va a predecir bien como mencioné en el slide anterior si la asunción del priors no se cumple va a haber underfeeding o sea que no va a ser no va a predecir bien el resultado de la general hay casos de que la asunción se cumple en algunos canales en algunas dimensiones pero no en otras dimensiones pues entonces hay que aplicar solamente el pooling y el convolution la convolución y el pooling en los canales donde se cumple la asunción pero no en los otros canales no en las otras dimensiones anteriormente hablamos de se mencionó dos ejemplos extremos de capas la capa de matriz multiplicación general que es capa completamente conectada donde un nodo en una capa donde todos los nodos dependen de todos los nodos está todo conectado y cada conexión tiene su propio peso en el otro extremo está la capa convolucional donde un nodo está conectado solamente con los vecinos y esas conexiones de vecinos es compartida con todas las conexiones de vecinos en cada en cada convolución pero hay puntos intermedios por ejemplo esta fórmula aquí podemos ver que usualmente en la convolución normal tú tienes que el kernel es m por n pero aquí varía dependiendo el elemento de esta dimensión de la salida y esta dimensión de la entrada o sea que para cada combinación de esta dimensión de la entrada y esta combinación de salida tú vas a tener un kernel diferente bueno hay para la convolución normal hay casos donde tú quieres detectar cosas como bordes que quieres detectarlos en toda la imagen pero hay casos digamos que te importa la posición relativa como en el caso de los ojos la nariz donde ahí tal vez tú no quieres que el kernel sea igual para todas las conexiones otra variación de la convolución es aplicar strides o brincos en los inputs o sea básicamente no procesarlos todos y en una convolución normal estamos procesándolos todos este va con estos dos vamos para el próximo procesa estos tres vamos para el próximo estos tres pero aquí tiene un stride un brinco de dos entonces ok procesa estos dos brinca dos ok entonces procesa estos tres brinca dos más entonces procesa estos de acá pero el efecto de este es que va a reducir el tamaño de la imagen ven aquí el brinco está en la imagen de entrada no en el kernel multiplicar las dimensiones para que vaya brincando este así si este tiene el problema de que la imagen se va a reducir el tamaño tal vez en algunas ocasiones esto sea útil pero entiendo que para eso está el pool en un slide anterior vimos que cuando hacemos la operación de ventana en convolución solamente puede iterar a través de los valores válidos si no hay padding entonces al hacer eso pues pierde el borde si tú tienes una red convolucional que es bien larga perdiendo los bordes en cada capa va erodiendo la imagen hasta que va reduciendo hasta como vamos a ver acá arriba que reduce en nada pero si se añade padding que es igual al tamaño del kernel de la ventana pues entonces pueden mantener el tamaño de la imagen igual ves que el padding se añade en cada capa de nuevo y así pueden mantener el tamaño de la imagen igual el autor muestra tres opciones para padding valid same y full válido mismo y completo que esto coincide con la misma notación que usa la función de GPU coder stensive kernel del matlab GPU coder toolbox vean la referencia de documentación sobre esta función en este video y también hay una referencia de video mostrando como se usa esta función esta función fue diseñada para este tipo de patrones como el de convolución porque es un neighbor processor un stensive pattern y lo bueno es que a diferencia de una implementación ingenua de la convolución donde uno puede hacer un nested for loop o dos for loops uno encima de otro si lo hace de esa manera uno está especificando el orden en que las computaciones pasan a la misma vez que especifica la computación pero el GPU coder stensive kernel separa el orden de la computación sobre la computación tú especificas la computación con un callback function con una función que tú le pasas como argumento a esta función y entonces stensive kernel es responsable totalmente del orden de la computación y que beneficio da eso que ahora él es libre básicamente de paralelizar eso lo más posible con el GPU coder y lo hace mucho más rápido entonces este tipo de funciones así pueden acelerar tanto el entrenamiento como el cómputo de una red convolucional como esta ok bien las opciones esta función va a coger varios parámetros el shape es lo que determina el tamaño del app lo que tiene los tres valores de valid save y full este es el callback donde determina ahí se puede pasar la operación de convolución aquí y hasta el max pooling también se puede hacer aquí entonces el A es la matriz de entrada y B es la matriz de salida bien entonces en el caso de valid la primera opción de valid no hay padding es la primera que vimos donde la ventana se desliza a través de toda la imagen pero no sale fuera de los límites al hacer esto se pierde la la pérdida de los bordes es proporcional al tamaño del kernel y aquí si damos help a esta función en MATLAB vamos a ver que nos dice que el tamaño del output va a ser xy menos mn que es el tamaño del kernel o sea que va a reducir en tamaño las otras dos opciones de padding son same y full same es el mismo va a tener el intermedio la entrada tiene el mismo tamaño de la salida y eso podemos ver aquí en la documentación de extensive kernel entonces se hace padding en los bordes suficientemente para que para que sea el mismo tamaño de salida pero entonces el autor dice que los bordes son los pixeles en los bordes son subrepresentados en el modelo y eso es lo que motiva a la opción de full la opción de full va a ser añadir padding del tamaño del kernel en la en la salida aquí podemos ver en la documentación de que el tamaño va a ser x más b en vez de menos b va a ser más b más m y más n o sea que aumenta el tamaño pero en la práctica se ha encontrado que el valid same la opción de valid same son mejores para convolución y la de full parece que no es muy buena otra variación de la convulsión es como mencionamos anteriormente el peso de la convulsión sea diferente para cada conexión pero el caso que mencionamos era en una sola dimensión en un solo canal aquí en esta fórmula todas las dimensiones están variando o sea que para cada combinación de ljk y la entrada ljk y jk y jk y mn bueno van a tener una matriz de mn para todas esas combinaciones de dimensión o sea en otras palabras está diciendo que todas las conexiones van a tener un peso diferente a b c d f g a h a diferencia de la convulsión normal donde a b a b a b siempre es la misma matriz ok esto puede ser útil en algunas ocasiones donde la posición espacial importa en detectar el fichur otra variación de la convulsión es la restricción por canal donde uno limita las conexiones entre ciertas canales esto puede rehusar rehusir el consumo de memoria también a mejorar la eficiencia estadística y me imagino que puede ser útil también para algunos casos ok mencionamos dos casos extremos de la convulsión un caso que es normal se comparten los parámetros se repiten a b a b a b en todas las operaciones de convulsión la misma matriz y el caso en que ninguna todas las conexiones tienen valores diferentes a veces de f h i y está el caso intermedio que es el type convulsion que básicamente usa el módulo en la dimensión para que cada cierto ciclo se repita el mismo patrón ahí podemos ver a b c d a b c d se repite y eso reduce también el consumo de memoria y me imagino que tendrá sus propiedades interesantes también no voy a entrar en detalle lo que dice este slide pero pueden darle pausa si quieren verlo en más detalle básicamente lo que dice es que hasta ahora hemos hablado sobre el peso de compartir los parámetros en la convulsión en los pesos pero lo mismo que se hace en los pesos se hace con los biases porque las capas de convulsión tienen sus biases entonces el autor menciona que si se separa el bias del peso pues puede reducir la estadística de la eficiencia estadística pero que en algunos casos como el de los bordes cuando se hace siropading hay que hackear un poquito los biases para poder corregir ciertos errores hasta ahora hemos hablado sobre clasificación a pues detectar categorías en la detección de objetos que el output de la red convolucional es una categoría pero también eso y eso es un ejemplo común pero también un ejemplo común que la categorización es a nivel de píxel y por ejemplo aquí hay dos ejemplos que se pueden encontrar en las referencias de este video uno es remover el ruido de una imagen que la red convolucional se entrena para eliminar el ruido y otro es segmentación donde cada píxel tiene una categoría es como una clasificación a nivel de píxel por ejemplo en este caso esto corresponde a la categoría de edificio esto a peatón y cajetera árbol cielo entonces cuando hacemos este tipo de problemas interesa que el tamaño de la imagen de salida sea igual al tamaño de la imagen de la entrada por ejemplo en este caso nosotros queremos mantener la imagen simplemente remover el ruido no queremos que se reduzca el tamaño de la imagen y aquí queremos aplicarle esta máscara de segmentación a la imagen original para poder sacar más información sobre los objetos pero el problema es que el pooling va a reducir el tamaño de la imagen dependiendo de cuán grande sea el stripe entonces el autor menciona varias opciones para evitar esto una cosa que menciona es evitar el pooling que yo creo que es inaceptable otra es poner el pooling en un strike un brinco de uno cosa que tal vez sea inaceptable y emitir una imagen de resolución más baja que es totalmente inaceptable pero él no menciona un truco que usan una técnica que en la documentación de MATLAB Coder del Deep Learning Toolbox usa vamos a enseñar eso en el próximo slide ok aquí está una genera que se usó en uno de los ejemplos que está en las referencias esto es del Deep Learning Toolbox el Image Processing Toolbox o el Deep Learning Toolbox de MATLAB estoy mostrando solamente la mitad de abajo de la genera convolucional vemos que esto es una clasificación a nivel de píxeles esto es pixel classification lo podemos ver aquí y el tamaño de la imagen lo que pasa en estas heads convolucionales es que la convolución del Max Pooling cuando están detectando patrones va reduciendo el tamaño de la imagen y aumentando los features como podemos ver aquí la imagen se redujo a 45 por 60 y los features llegaron a 1024 pero entonces hay que decodificarla hay que aumentarla de tamaño para que llegue de nuevo aquí el truco que nos mencionó el autor fue la la convolución transpuesta aquí podemos ver esta es una de las primeras instancias aumenta de 45 por 60 a 1080 por 240 después la vuelvo a usar aquí convolución transpuesta y aumenta al tamaño original de la imagen el autor muestra varios ejemplos de de agelos que uno espera en una head convolucional como se mencionó las heads convolucionales son buenas para data que en forma de grid o sea en forma de cuadrícula o sea básicamente son arreglos que no que son continuos que no son sparse que no son dispersos que son continuos en varias dimensiones puede ser dos tres puede ser una dimensión como de audio dos dimensiones como imagen pero con múltiples canales puede ser hasta el hiper espectral también como muestra algunos ejemplos del Image Processing Toolbox de MATLAB con Deep Learning puede ser el video que son cuatro dimensiones con colores también puede ser volumétricas como muestra este ejemplo aquí que está pueden ver el video de cómo se usa esto en las referencias que es un aquí en este ejemplo se usa una head convolucional para detectar tumores en una imagen volumétrica de MRI como se podrá imaginar las redes convolucionales tratan con ejemplos que son bien grandes y pues a pesar de que esto es la convolución un neighbor processing pattern un patrón de stencil aún así es en parte embarazosamente paralizable pero no es tan fácil pero es bien paralizable y la paralización es esencial también menciona que si el kernel de los pesos de la convolución son separables es más eficiente expresar la computación como un producto de vectores porque si no pueden ver la diferencia si no se hace la separación de esos vectores pues es exponencial pero se vuelve lineal si los separas una de las partes más costosas de computación de las redes neuronales es el entrenamiento por ejemplo en las redes convolucionales para usarlas predecir un valor toma tal vez segundos pero para entrenarla toma horas y a veces días entonces una de las estrategias que menciona es no usar entrenamiento supervisado para todas las capas otra estrategia es inicialización al azar la inicialización de los pesos es importante porque si son mal inicializados puede que no converjan o puede tardar un montón en llegar a su destino final y la inicialización al azar usualmente es efectiva el mismo Ian Goodfell la recomienda y también otra cosa que se puede hacer es entrenar ciertas capas con una criterio no supervisada aquí el autor habla de varias técnicas para entrenamiento una es incondicionalmente entrenar todo excepto la última capa y la última capa se entiende que la maneja de una manera trivial como un problema de optimización convexo o básicamente puede aplicar me imagino entrenamiento supervisado a la última capa esto es parecido al ejemplo que está de transfer learning de aprendizaje de transferencia que está en la referencia en este ejemplo del Deep Learning Toolbox de Malab lo que se hace es que se coge una set convolucional preenterrada un Google Net o Image o Squeeze Net y que está entrenada para detectar mil categorías de objetos pero uno quiere detectar ciertos otros tipos de objetos vamos a poner cinco categorías o algo así entonces lo que uno hace es que le remueve la última capa que es la de clasificación le pone una capa nueva con cinco categorías de outputs y reentrena a la red neural específicamente para esas capas de abajo le pone un aprendizaje bajo a la capa del frente y un aprendizaje alto a la capa de clasificación otra técnica que menciona aquí es que que por ejemplo para evaluar diferentes arquitecturas simplemente entrenan la última capa entrenan la última capa y la mejor que resulte pues entonces ok la escoge y entonces ahora la entrenas completamente otra técnica que menciona es supervisar perdón entrenar una capa a la vez por ejemplo entrenar la primera capa después entre la segunda en isolación y así gradualmente me estuvo curioso que al final dice que casi todas las redes convolucionales son entrenadamente de forma supervisada pues anyway las redes convolucionales es una historia de éxito en cuestión de inspiración biológica para la inteligencia artificial aquí mencionan unas publicaciones de las que influenciaron para el conocimiento del funcionamiento del sistema de visión mamífero las redes convolucionales se basaron en la neurociencia del sistema de visión de los cerebros pero no todo es basado en eso se puede ver que se puede ver que el deep learning es para el cerebro como un avión es para un pájaro si los ingenieros espaciales tratarán de imitar exactamente lo que hacen los pájaros posiblemente no tuviéramos aviones hoy en día ellos se imperaron parcialmente en los pájaros pero usaron principios matemáticos y físicos para optimizar el funcionamiento del avión y poder volar más alto que un pájaro lo mismo es con el deep learning el deep learning es basado se influencia mucho en el cerebro pero no trata de imitar al cerebro no es un cerebro y no reemplaza un cerebro totalmente pero usa técnicas matemáticas para optimizar ciertas cosas y hacer ciertas cosas mejor que el cerebro pero no es un cerebro y no reemplaza el cerebro pero ciertas cosas la hacen mucho mejor que el cerebro es similar a digamos si uno quiere robots para hacer tareas en el hogar uno puede hacer un androide como C-3 pero es impráctico pero si uno tiene un rumba o tiene otro tipo de maquinaria autónoma que va a hacer el trabajo mucho mejor que un ser humano posiblemente pero no tiene que parecerse un ser humano hay inspiración pero no total ok primero vamos a hablar de la similitud entre el sistema de visión mamífero y las redes convolucionales una de las cosas en común es la capa B1 que es la primera capa que hace cosas parecidas como preprocesamiento de imágenes como morfología detectición de bordes y esas cosas al igual que las redes convolucionales las primeras capas tienen una estructura bidimensional y se puede ver la imagen no sé si se puede ver en el cerebro pero al menos en la eje convolucional tú puedes identificar objetos visualmente entonces mencionan que hay células complejas y células simples las células simples son lineares son se pueden ver como las unidades de detección de la convolución que entiendo que tal vez sea la combinación de RELU Rectified Linear Unity y convolución entonces tienen las complejas que son parecidas a la unidad de pooling variante a pequeños cambios y también hay otro tipo parece que tipo de células complejas que son parecidas al cross channel pooling parecida al max units también menciona los gran mother cells que entiendo que son capas como clasificación que ya están al final para que son tolerantes a transformaciones de fundación traslación y distorsiones y también menciona que se encontró se ha encontrado en estudio una neurona que le llaman Halliburton que en el experimento que hicieron básicamente esta neurona se activaba solamente cuando le ponían una imagen de Halliburton o el texto o sea que una neurona que identifica un individuo tanto por imagen como por texto o por otras cosas también menciona que esta capa se le llaman infotemporal cortex es la que está al final de la cadena aquí podemos ver la cadena que es V1 va de la retina al LNG al V1 V2 V4 y T que toda esta capa en 100 milisegundos ver objetos ya la información pasa por todas ellas también menciona que el cerebro se queda mirando una imagen se va entrenando mientras va haciendo como parecido al backward como un back propagation en el entrenamiento se va entrenando el cerebro ok ahora vamos a la diferencia entre el sistema mamífero de visión y las redes convolucionales uno es que el ojo humano es de bien baja resolución pero tiene un mecanismo de enfoque que da la impresión de que hay alta resolución el sistema de visión está integrado a otros sentidos o sea que está integrado con el auditivo y está conectado a los sentimientos y pensamientos el sistema visual humano también hace más que detectar objetos como que entiende escenas completas relaciones entre objetos saca información tridigio métrica para poder moverse en el ambiente aunque las redes convolucionales se están poniendo mejor en este aspecto también menciona que las capas están interconectadas entre sí altos niveles con bajos niveles pero también eso lo podemos ver en las redes convolucionales donde hay branching acabamos de ver un ahorita que una capa de las primeras está conectada con las últimas y también el cerebro puede tener activaciones y funciones bien diferentes a las que de las redes convolucionales como las células simples y complejas que acabamos de describir parece que la neurociencia ha influenciado a las redes convolucionales en la parte de predecir pero no no dice nada no parece que no ayuda en la parte de entrenamiento para el entrenamiento estas fueron las publicaciones en 1888 que influenció bastante las redes convolucionales lo probaron para una dimensión y se extendió para dos dimensiones y se aplicó a imágenes ok vamos a hablar sobre las células simples las células simples son lineares mientras las complejas son no lineares se alternan entre las dos que pues es como jugar entre la selectividad y la invarianza y menciona que las células simples y complejas pueden ser las mismas células pero con diferentes configuraciones menciona que las primeras capas tienen estas células simples que son lineales y entonces también se mencionó que pues tienen propiedades bidimensionales o sea que son se pueden analizar fácilmente igual que pasa en las redes convolucionales y aquí hay dos ejemplos que están en las referencias del video de cómo se visualizan imágenes las primeras capas de viaje convolucional tanto en Python como en ManLab Deep Learning Toolbox en uno de los estudios bueno tal vez en muchos estudios se le pone el electrodo para medir los impulsos de las neuronas de los gatositos para hacer estos estudios de sistema de visión de los mamíferos lo que a mí me parece un cruel maltrato animal pero pues básicamente he encontrado que estas células simples que procesan data como podemos ver aquí se asemejan a las funciones de Gabor pueden ver la referencia en la función de Image Processing Toolbox de ManLab de IMGaborFilter para ver cómo funciona aquí en el libro aparecen ciertos ejemplos de cómo diferentes tipos de patrones que pueden detectar y cómo la conversión a las coordenadas bidimensionales también da detalle ahí ok y para concluir las redes convolucionales han sido un ejemplo de éxito de de inspiración biológica para inteligencia artificial como ya se mencionó las redes convolucionales fueron de los primeros modelos de deep learning en funcionar bien y también de los primeros en tener aplicaciones como el detector de cheques de AT&T en los noventas también las redes convolucionales fueron de las primeras en funcionar en entrenamiento de backpropagation de propagación en reversa debe ser por pues que no demandan mucho en cuestión de memoria y de cómputo eso también hizo tener éxito temprano como se mencionó al principio las redes convolucionales son buenas para problemas que tienen forma de grid en forma de cuadrícula o sea básicamente agreglos continuos contiguos como agreglos como vectores en particular matrices y tensores de tres o más dimensiones para también menciona que para procesamiento de texto de una dimensión como por ejemplo procesamiento natural de lenguaje natural language processing las redes neurales recugentes son más efectivas y eso lo habla en el capítulo siguiente muchas gracias por su atención